Lo que debería decir, ya se ha dicho mucho tiempo atrás No tiene caso una vez más, por cierto Tienes que dejar de actuar, basta ya la vida, corazón No es una obra de ficción, lo siento Revolución, no le pongo atención Al cabo es bendición Pues no me queda nada más, que las memores y piedad Cuéntame una historia Alguna en la cual gara la maldad Escribe en un soneto que me haga solucionar Y canta una canción que diga así Todos El mundo no es teatro ni la vida, un escenario por favor Y aleja a un lado la pasión Pues puedo verla desde acá Sonrisa que te encanta ocultar Debajo de ese antipaz Todos Ya terminó Oh, oh, oh Te terminó la gran función Oh, oh, oh Y ahora es tu y el rato Oh, oh, oh La gente habla con fervor Me encanta toda esa oración Oh, oh, oh Dime una mentira Oh, oh, oh El borracho en el fondo sea verdad Escribirte un poema Que no rima y terminar Y siempre una melodía que vaya así Todos Oh, oh, oh Oh, oh Y cuéntame un relato Uno en el cual no se abre al final Y ponme un acertijo que no me haga pasar Pues quiero olvidarme que se siente y no amar Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Cantando Oh, oh, oh 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 Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh